Música Con el alma cubierta de ternura Tola de mi alma te canto esta canción Y te pido que comprendas el cariño Que te ofrece mi pobre corazón Música Y a los santos milagrosos yo les pido Que te alumbres el camino a donde vayas Que tu sendero siempre estén llenos de flores Y que nunca por la mía seas desdichada Música Y a los santos milagrosos yo les pido Que te alumbres el camino a donde vayas Que tu sendero siempre esté lleno de flores Y que nunca no la mía seas desdichada Música Música Tu hermosura que me invade es primorosa Tola de mi alma sufriendo estoy por ti Desde aquel día que con tus labios me dijiste Música Que me amabres el camino a donde vayas Tu sendero siempre estén llenos de flores Y que nunca no la mía sea desdichada Música Y a los santos milagrosos Música Música Que te alumbres el camino a donde vayas Tu sendero siempre estén llenos de flores Y que nunca no la mía sea desdichada Música Tu sendero siempre estén llenos de flores Y que nunca no la mía sea desdichada Música 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 Música